Anda la moto parece, ¿no? Sí, tengo que agradecerle a un amigo, viste, que me prestó la camioneta para traer la moto, a mi mecánico, Sergio, y acá y en la calle hay que picar. Bueno, ¿la prepararon bien o no? Sí, sí, un capo, Sergio. Bueno, ¿cuánto hubo que preparar y trabajar por decir, bueno, tengo que ganar hoy? Y hace 10 años está preparada la moto. Sí, hace 10 años va. ¿Sos un apasionado por esto? Sí, sí, donde hay picada estamos. Gracias, ¿no? Ojalá que se repita, ¿no? Ojalá. ¿Por qué segundo? ¿Te faltó poquito? Faltó poquito, no, mach. Esta vez, vamos a decir, la próxima mejoramos y venimos mejor. ¿De dónde sos? De Santo Tomé Corrientes. Bueno, cuando te enteraste que había este tipo de propuestas, tengo que estar ahí, dijiste, ¿no? Sí, olvidé. Pero no pude traer mi moto, corrí en la moto con la mía, no vamos, si no traía la mía. No pude, no vamos, si no traía. Bueno, y qué bueno que acá este sea el lugar elegido, ¿no? Sí, sí, correcto. Mejor que el anterior, por lo menos. ¿Por dónde pasan tus sueños? ¿Alguna vez ser piloto de motos, algo de eso? No, no, solo de picar, no. Ahora, vamos a ver. Bueno, hay que enseñar que aquí es el lugar donde hay que despuntar el bicho. Sí, porque no hay que joder en la calle, nada, si no, capaz de matárselo. Te felicito. Listo, gracias. ¿Contento, me imagino? Orgulloso, acá, está acá, en Apóstoles. ¿De dónde sos? Y tu sengó corriente. Bueno, de full la máquina, ¿no? Anda bien. De 10, de 10, muchísima plata la pusimos, así que acá la estamos disfrutando a full. ¿Tenés un preparador? ¿Papá? ¿Papá? Tallar Mondo, competición y calle, tu sengó corriente acá. Bueno, no debe haber mejor momento que este o por ahí no? No, 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 olvidate. ¿Cuántos consejos hay ahí para que salgan todos bien? Siempre, siempre ponemos todo lo posible, todo lo mejor. ¿Se escuchan los consejos o no? Sí, 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 la verdad. Por eso siempre la apoyo a todas. Hay que ser obediente, ¿no? No, 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 siempre.